Cada vez que te he respeto, cada vez que cerca estás Véame correr por el viento, con la electricidad Y te digo si te veo, antes de tu maternidad Y lo mejor de todo, es que a vos no tengas igual Y es que nos damos en este plano, y ya no importa lo material La conexión de nuestras aguas, es algo dimensional ¡Guarda! Entre vos y yo, hay la novia que química Siento que vos sos la brisa, que enciende mi huracán Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Saltando todo el mundo y salve! Yo todo te río entre nosotros Por acá y que te vayan de oro Ya me cansé de aguantar todas tus malas Y yo que siempre tengo que ir Fue por la capa y espada No te gustaba estar por la noche conmigo Y mucho mejor te gustaba a mis amigos Y siempre siempre tengo que hablar con mi aire Y te aguantaste un poquito Y yo me sentí a hacer a mi tarde Y ahora no estás, no estás, no estás Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Somos el agua llena sexy Y ahora no estás, no estás, no estás No estás, no estás, no estás Y yo me cansé de tú de noche Eso tenía que ser así Con todo el día yo estoy en la noche Y ahora no estás, no estás, no estás, no estás Que cada que no estuviera en el paso che si yo no me investment me pregabá por el για Y yo que siempre tengo que tener un trabajo Y sigue contigo La verdad no creo que es algo que no te conforme Los que te quieren en serio Sinceros Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Como se amaba y en la gente La verdad no está, no está, no está Si la verdad no sé, si la verdad no sé Pero tenía que ser así Como se amaba y en la gente La verdad no sé Y ahora no estás, no estás, no estás Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Como se amaba y en la gente Y ahora no estás, no estás, no estás, no estás Ya me cansé de tu recorrer Esto tenía que ser así Y otra vez Como se mire Y la gente Y yo voy alنت Y eso voy al Y yo voy al La noche Ella 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 Me dejé Ele